Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Una olla rápida o también conocida como olla express o a presión, es un utensilio de cocina que te permite cocinar en menos tiempo porque reduce los tiempos de cocción. Para elegir una olla de este tipo, debes tener en cuenta la calidad del material, el tamaño, el indicador de presión y los accesorios. Como curiosidad, debes saber que una olla express y una olla rápida no son lo mismo. La primera acorta los tiempos de cocción en un 50% respecto al tiempo normal de cocinado. Sin embargo, la olla rápida reduce este tiempo en un 70%. La diferencia está en los bares de presión que alcanza el interior de cada tipo de olla. Calidad del material. La presión que se genera en el interior de la olla es alta. A mejores materiales, mayor resistencia. Lo más recomendable es que la olla express sea de acero inoxidable, ya que no se deforma ni deteriora con el uso. Concretamente, una buena aleación sería acero inoxidable 1810. Si la base está reforzada, la olla se calienta más rápido y se distribuye mejor el calor. El plástico del mango y las asas es muy resistente, ya que suele estar fabricado en baquelita. Tamaño de la olla express. Aquí entran en juego dos factores. ¿Cuántas personas sois en casa o para cuántos comensales usarás la olla? Y también, ¿qué espacio tienes para guardarla? Las ollas express son de varios tamaños, desde 2,5 litros, para una o dos personas, hasta 10 litros, para 8 personas. En medio, la de 6 litros, para 6 personas, es la más habitual para cocinar, cuando hay invitados o para cuando quieres que sobren raciones. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. El indicador de presión. Cada alimento requiere una presión de cocción. En los modelos antiguos no se controlaba la presión, ya que la válvula giraba siempre igual. Ahora, la válvula de la olla express sirve para sacar parte del vapor e indicar la presión. A más temperatura, más presión. Es primordial que la olla cuente con válvula de seguridad, para evitar excesos de presión. Algunas tienen avisador acústico para saber cuándo abrirlas. Datos que te servirán de orientación al elegir tu olla express. Como orientación al elegir la olla express para tu cocina, ten en cuenta que su potencia debe estar entre 600 vatios y 1000 vatios. Que una buena capacidad está entre 4 y 9 litros. Y que es preferible que se pueda ajustar la temperatura entre 90 y 200 grados centígrados. O que tenga al menos un par de niveles de presión diferentes. Así podrás variar según lo que cocines, porque las verduras precisan menos presión que la carne. ¿Por qué usan una olla rápida al cocinar? Porque ahorras energía, agua y tiempo. El ahorro de agua va del 90% al 70%. El uso de luz y gas también será mínimo. Lo que contribuye también a una conservación del medio ambiente. Y los tiempos de cocción se reducen hasta un 70%. Imagínate tener listo un arroz en menos de 8 minutos pero con todos los nutrientes. Porque la cocción al vapor es sana y conserva vitaminas, sabor y olor. Esto es debido a que los alimentos no entran en contacto con el aire. Tras estos consejos, ahora ya solo te queda elegir. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo las mejores ollas a presión, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo a las ollas a presión que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.